En cada graduación volcamos a la sociedad una parte importante del resultado de nuestro trabajo. Una nueva generación de nuestros estudiantes y así renovamos nuestro compromiso de contribuir a la formación de las nuevas generaciones que el país y la región necesitan. Los felicito por este importantísimo logro y les agradezco nuevamente por su confianza en la Universidad Torcuato de Itela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.